ecuación plano tangente y vector normal y vector normal a sigma bueno entonces sea sigma la superficie cuya ecuación vectorial es x igual a x de v vamos a hacer un gráfico bien el gráfico esa va a ser mi superficie sigma eso es sigma bien entonces en la ecuación vectorial x igual a x de v nosotros vamos a hacer uno de los parámetros constantes si u es igual a u sub 0 ese u sub 0 me está diciendo que es un valor constante entonces la ecuación vectorial de la curva va a quedar de la siguiente manera u sub 0 v ahora yo les pregunto a ustedes si yo tenía la ecuación de una superficie con dos parámetros y uno de ellos es constante fíjense esta ecuación de la superficie me quedó en función de un solo parámetro y si tiene un solo parámetro es una superficie no que pasa a ser curva entonces yo al hacer constante el u sub 0 esta es la ecuación de una curva si entonces esta va a ser la curva y le voy a llamar c sub b porque mi parámetro ahora es b es la curva b porque u sub 0 ya está constante si es la curva b bien y esa curva b está incluida en la superficie sigma si entonces dibujemos esta supongamos que sea la curva b creo que lo que es se entendió bien ahora yo voy a hacer constante el otro parámetro yo voy a decir bueno que pasa si b es constante si si el parámetro b es constante esta ecuación vectorial va a ser función de u y aquí voy a tener una constante entonces en vez de tener dos parámetros tengo uno solo que va a ser b y acuérdense recuerden que la ecuación de la curva tenía un solo parámetro le llamábamos t bueno no importa en este caso el parámetro va a ser u por lo tanto tengo una curva ahora y va a ser la curva u si porque mi parámetro es u y esa curva u también va a estar incluida en la superficie y pongámosle que sea esta esta que sea la curva b si bien y ahí está pues ah bien gracias chicos si si y vamos a tener dos curvas b ahí en la gráfica está perfecto bien bueno entonces vamos a considerar este punto va a ser el punto x sub cero ese punto x sub cero x sub cero de donde sale ese punto x sub cero cuando yo a la ecuación vectorial de la curva x la reemplazo por el punto u sub cero b cero y más vale que tiene que ser el punto intersección ¿no? ¿por qué? porque el u cero era cuando yo hice constante acá ¿no es cierto? la curva u obtenía s y después cuando trabajé con esto entonces cuando yo la ecuación vectorial de la curva la reemplazo por un cero b cero ¿qué obtengo? el punto x sub cero que es el punto intersección de las dos curvas muy bien entonces acá ustedes ya saben que si es una curva la curva b yo acá puedo tener un vector tangente ¿cómo lo voy a obtener? como la derivada de x respecto de b eso ya saben y acá otro vector tangente que va a ser cuando yo derive x respecto de u y ya que estamos en el dibujo cuando yo multiplique vectorialmente esto por esto voy a obtener el vector normal ¿sí? bien entonces vamos a escribir la ecuación digo vamos a escribir a que es igual a la derivada de x respecto de u bueno la derivada de x respecto de u ya sabemos es el límite de delta de u cuando tiende a cero de la función incrementada ¿cuál es la función? la función es x incrementada en la dirección de u entonces va a ser u sub cero más delta de u punto y coma b cero menos la función sin incrementar x de u cero b cero sobre delta de u bien si este límite existe si este límite existe es la derivada de x respecto de u ¿sí? o sea si quieren escribir x de u en u cero b cero ¿no? sigo ahí bien la otra derivada la derivada de x respecto de b va a ser igual al límite de delta de b cuando tiende a cero de la función incrementada pero la función incrementada ¿en qué dirección? en la de b entonces la función es x ¿sí? entonces voy a tener u cero queda como está b cero más delta de b es decir incremento en la dirección de b menos la función sin incrementar u cero b cero sobre delta de b bueno si este límite existe es bueno la derivada de x respecto de b ahí ya lo escribí más simplificado ya lo escribí más cortito bien y qué son esos qué representan esos los vectores tangentes ¿no? la derivada de x respecto de u ¿qué me representa? ¿quieren que lo anotemos? x de u representa el vector tangente a la curva u ¿no? eso ya sabemos pero lo anoté x de b representa el vector tangente a la curva b vectores son ¿no? porque no están normalizados ¿no? son vectores y bueno acá a ver recordemos un poquito de álgebra el álgebra ah y ya hemos trabajado con un vector normal en curva también ¿se acuerdan? a ver repasemos en curva nosotros teníamos la curva así por ejemplo ¿no? entonces estamos haciendo un repasito teníamos el versor tangente teníamos el versor normal el versor binormal era esto el producto vectorial de t por n y t por n están en un plano entonces esa binormal de la curva va a ser la normal al plano que yo tenga acá o sea el t y el n están en este plano pi la binormal de la curva ¿qué va a ser? la normal del plano bueno eso era para acordarse vamos acá y acá está pues yo lo dibujé ya tengo el versor tangente el versor tangente y digo vector normal muy bien entonces ¿cómo? ¿dónde ando? por acá entonces el vector normal va a ser igual a xu producto vectorial xb ahí está ahora tenemos que escribir la ecuación del plano tangente la ecuación de plano tangente que también ya la vimos la vieron en álgebra que es n por x menos x sub cero igual a cero o sea que va a ser la normal es xu producto vectorial xb por el x genérico menos el x en el punto igual a cero bueno chicos una cosa para que no se confundan tengan cuidado lo siguiente cuando nosotros estamos trabajando en curva esta n me representa el versor normal a la curva esta n es el versor normal a la curva cuando yo estoy trabajando en curva ahora que ya pasé al tema superficie esta n es vector y vector normal de la superficie es la misma letra n pero son dos cosas distintas si estoy en curva o estoy en superficie bien hagamos un ejemplito lo que si este siempre tengan presente esto de la curva que la binormal de la curva es la normal del plano donde se encuentra t y n eso tengan presente bien hagamos un ejemplo sea z como función de x y igual a 2x cuadrado más y al cuadrado y el punto x sub cero va a ser el 1 2 6 determinar determinar la ecuación del plano tangente determinar la ecuación del plano tangente a la superficie en x sub cero a la superficie en el punto x sub cero a partir a partir de la ecuación vectorial vectorial y de la ecuación explícita bien bien entonces nosotros tenemos que z es 2x cuadrado más y al cuadrado yo tengo que sacar el vector normal a partir de la ecuación vectorial entonces que tengo que hacer primero escribir la ecuación paramétrica parametrizo la superficie esta está sencillita x igual a u y igual a b y z va a ser igual a 2u cuadrado más b cuadrado ¿si? acá observen que al parametrizar de esa forma el jacobiano de x y respecto de u recuerden que les dije que van a ser jacobiano ¿no? va a ser va a ser x de u x de b y de u y de b bueno x de u es 1 x de b es 0 0 1 me da 1 distinto de 0 ¿si? no hay problema además fíjense x y pertenecen a clase 1 cumple las condiciones del teorema de las funciones inversas por lo tanto existe v en función de x y y obtengo esto bueno ¿qué me pedían? ya me olvidé esto yo tengo que sacar n por lo tanto tengo que sacar x y y bien entonces saquemos la derivada de x respecto de u ¿cómo va a ser? la derivada de x respecto de u es 1 de y respecto de u es 0 y de esta me va a quedar 4u ¿saben qué conviene que no escribí aquí? después de la ecuación paramétrica conviene que yo escriba la vectorial ¿si? u b 2u cuadrado más b cuadrado ¿no? o sea tengo la paramétrica pero hay que escribirla vectorial bien ahora derivemos x respecto de b la derivada de x respecto de b es 0 de y respecto de b ¿cuánto es? 1 y de z esto es z z respecto de b 2b 2b muy bien muy bien ya terminamos no sufren tanto bien entonces yo tengo que sacar mi vector normal que va a ser xu producto vectorial xb entonces tengo i j k xu es 1 0 4u xb es 0 1 2b bueno multipliquemos en i va a ser 0 menos 4u menos 4u punto y coma en j en j en j recuerden que hay un signo menos entonces ¿qué se hace para que sea más fácil? presten atención acá como j va a llevar el signo menos le pongamos signo positivo no más pero en vez de multiplicar en este sentido multiplicamos al revés es decir este primero y este después o si no le ponen el signo menos y multiplican como es ¿entienden? es decir lo que yo hago personalmente es lo dejo positivo pero multiplico al revés este por este menos este por este o sea menos 2b ¿se entiende? es más rápido es más rápido así punto y coma y en k 1 por 1 1 bien pero a mí me piden en el punto el punto x sub 0 es 1 2 6 o sea que el x 0 es 1 y el y 0 es 2 pero como yo he parametrizado x igual a u y igual a b déjalo a eso después lo ves sigamos avanzando acá como como x es igual a u entonces u 0 va a ser 1 ¿por qué? porque u 0 va a ser lo mismo que x 0 ¿sí? y como yo dije que y era b entonces b 0 va a valer como vale y ¿y cuánto vale y? y vale 2 por lo tanto mi u 0 b 0 es 1 2 bueno en la práctica van a ver que después aparecen otras cosas ahí o sea yo tengo que encontrar cuál es mi u 0 b 0 es 1 2 por lo tanto el vector normal en 1 2 va a ser reemplacemos u vale 1 me queda menos 4 ¿cuánto vale b? vale 2 menos 4 1 ya tengo mi vector normal ahora hay que hacer el plano tangente bueno entonces este es el vector normal bien ahora vamos a la ecuación del plano tangente como es n por x menos x 0 igual a c n es menos 4 menos 4 1 por x es el genérico ¿no? x y z menos el x 0 el x 0 es el 1 2 6 1 2 6 igual a c ya hemos trabajado con esto así que lo podemos hacer rápido menos 4 por x menos 1 menos 4 por y menos 2 más 1 por z menos 6 igual a c entonces acá me queda menos 4 x más 4 menos 4 y más 8 más z menos 6 igual a 0 acomodemos un poquito esto menos 4 x menos 4 y más z y sumo 4 más 8 12 y 12 menos 6 6 más 6 igual a 6 esta es la ecuación ecuación del plano tangente a la superficie sigma en el punto x sub 0 que era el 1 2 6 ¿sí? bien y por último falta todavía un poquito ¿qué me pedían? a través de la explícita ¿no? bien a partir de la forma explícita también me pedían a partir de la forma explícita ¿cuál era la forma explícita? 2x cuadrado más y cuadrado bueno ¿cómo es el vector normal cuando la función está dada en forma explícita? ya lo sabemos f de x f de y dicten ¿ah? no escucho menos 1 muy bien bien entonces el vector normal va a ser derivemos f de x 2 por 2 4x f de y 2y menos 1 el vector normal evaluado en 1 2 6 me va a quedar 4 2 por 2 4 menos 1 ¿qué pasó con esta normal y con esta normal? o sea la normal a partir de la forma vectorial y la normal a partir de la forma explícita son múltiplos están multiplicados por menos 1 entonces podemos escribir este acá o sea que si yo tengo la superficie una normal está siendo para un lado de la superficie y la otra está siendo para el otro lado ¿no? entonces podemos escribir la normal en 1 2 6 igual a menos 4 menos 4 1 si el problema no tiene ningún condicionamiento que la normal para afuera la normal para adentro ¿sí? no nos dice cuál normal tomar podemos hacer esto bien por lo tanto la ecuación del plano tangente va a ser la normal por x menos x 0 igual a 0 y ya nos queda igual que la anterior así el x es el x y z menos el 1 2 6 y se llega fíjense vamos a llegar trabajando ¿para qué lo vamos a hacer? ya está hecho ahí menos 4x menos 4y más z más 6 igual a 0 hay que llegar a lo mismo una cosita más antes de irnos que quiero hacerles acordar es esto